Sexy Soltera Cuando ella mueve, no grita, ni llora Sale a los muebles y se quita las ropas cuando bebe Si ella quiere zoom, en la pista yo le caigo Que la muti que la lleve y la grabo pa'l cuarto Anda háblame, quitarme, dime algo Vas a explotar como petalto No-ta-lo-co ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¡Zoom! 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 No-ta-lo-co Siénteme, si quieres algo, miénteme Si me deseas, siéntame Vamos a ver que dices, invítame Dale, vamos pa' tu cama, aprovechante, dale ¿No estás loco? Y yo pregunto ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Y los pibes borrachos ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Dale, agarrala que ya va pa' afuera ¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Y los pibes borrachos ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Dale, agarrala que ya vamos pa' afuera ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Sexy soltera Sexy soltera Tera Tera Michael Rekord Tera Tera Tera